¡Chiqui! El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-oh Y en esa granja tiene una vaca, i-a-i-a-oh Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu mu, con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinco Y el viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-oh El viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-oh Y en esa granja tiene un pato, i-a-i-a-oh Con su gu aquí, con su gu allá, gu aquí, gu allá Siempre con su guagua, con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu mu, con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinco Y el viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-oh Diez había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Ocho había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Ocho había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Que te había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Ocho había en la cama y uno se cayó Ocho había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Ocho había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cuatro había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Tres había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Dos había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y el otro se cayó Uno había en la cama y el pequeño bostezó Ay, ay, buenas noches A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha puesto un sombrero de seda Un sombrero de seda A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le ha puesto una corbata blanca Una corbata blanca A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado pastillas de limón Pastillas de limón Cinco monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Voló y voló y los dulces atrapó Luego volvió y despacio aterrizó Y los dulces repartió El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-M-N-A Que si tú no me quieres Otro amigo me querrá H-I-J-K-L-M-N-O Que si tú no me quieres Otro amigo quiero yo El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-M-N-A Que si tú no me quieres Otro amigo me querrá H-I-J-K-L-M-N-O Que si tú no me quieres Otro amigo quiero yo Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses Ya la noche llegó Y en el cielo hay estrellas Dulces sueños, corazón Sueña con esta canción Nada debes temer Duerme y descansa bien Que mañana habrá Muchos juegos que jugar Ya la luna salió Y el sol se va escondiendo En el bosque el cucú Canta tan bien como tú Otro día pasó Lleno de diversión Y otro día vendrá Después de descansar Tres gatitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Buscan los guantitos O se quedan sin pastel Miau, 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 miau No nos quedamos sin pastel Quijiki Vieron a los gatitos Y pararon para ayudar Muy preocupados, los tres gatitos les fueron a preguntar ¿Qué? Queridos gatitos, no se preocupen, comerán su pastel Miau, 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 comeremos el pastel Ki y Ki se pusieron sus gafas y empezaron a buscar Queridos gatitos, sus cuentitos pudimos encontrar ¿Qué? Encontraron nuestros cuentitos, a casa hay que volver Miau, 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 que rico pastel Estaba una pastora, lara, lara, larito Estaba una pastora, cuidando el rebañito Con leche de sus cabras, lara, lara, larito Con leche de sus cabras, hacía sus quesitos Tenía una gata blanca, lara, lara, larito Tenía una gata blanca, con lindo vestidito La gata la miraba, lara, 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 larito La gata la miraba, con ojos golositos No me hinca la miraba, lara, 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 larito Y el cuento se acabó Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuau, 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 cuau Y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuau, cuau, cuau Y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuau, cuau, cuau Y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuau, cuau, cuau Y solo a dos vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuau, cuau, cuau Y a dos patitos salieron a nadar Ninguno vio regresar La pobre mamá pata salió La pobre mamá pata salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo Cuau, cuau, cuau Y a dos patitos vio regresar Marli, Marli, sí papá Comiendo azúcar, no manzana ¿Estás segura? Sí, papá Abre la boca A, a, a Bobby, Bobby, sí papá Comiendo azúcar, no naranja ¿Estás segura? Sí, papá Abre la boca A, a, a Bambú, bambú Sí, papá Comiendo azúcar, no melocotón ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca A, a, a A, a María tiene un corderito Corderito, corderito Corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va María va Allá donde María va El corderito va detrás María tiene un corderito Corderito, corderito Corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va María va Allá donde María va El corderito va detrás María tiene un corderito Corderito, corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Corderito, corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va María va Allá donde María va El corderito va detrás Bebé oveja negra Bebé oveja negra Tienes lana hoy Tres saquitos Tres saquitos Tres saquitos Sí, señor Tres saquitos Uno para Bení Uno para Coy Y uno para Bambú Que vive en el callejón Bebé oveja negra Tienes lana hoy Tres saquitos Tres saquitos Sí, señor Uno para Bení Uno para Coy Y uno para Bambú Que vive en el callejón Jantidamte Jantidamte El muro trepó Jantidamte El suelo cayó Ni los caballos Ni hombres del rey Pudieron a Jantidamte 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 El muro trepó Jantidamte El muro trepó El suelo cayó El suelo cayó Jantidamte Ni los caballos Ni hombres del rey Pudieron a Humpty ya recomponer Humpty Dumpty al muro trepó Humpty Dumpty al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Humpty ya recomponer Humpty Dumpty al muro trepó Humpty Dumpty al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Humpty ya recomponer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte El perro hace guau 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 El gato hace miau 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 El pato hace cuac 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 Guau La vaca hace muu Mu 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 La oveja hace be 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 El cerdo hace oink 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 Mu be oink El pájaro hace pío 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 El ratón hace i I I I I La gallina hace cló Clo 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 Pío Pío I Clo La serpiente hace sss 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 El caballo hace i I I I I La rana hace cua 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 El oso hace Oops El león hace I 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 Helado, helado de vainilla, helado, helado de fresita, helado, helado de chocolate, hay tantos sabores. Helado, helado rojo y amarillo, helado, helado azul y morado, helado, helado marrón y blanco, hay tantos colores. Helado, helado chispas de colores, helado, helado chispas de chocolate, helado, helado de barquilla, hay tantas opciones. Helado, helado, si calienta el sol, helado, helado, cuando hace calor, helado, helado en vacaciones. ¡Están deliciosos! En mi coche me voy, me abrocho el cinturón y a conducir. En mi coche me voy, puedo ir donde quiera que y allí hay tanto que ver, siéntate junto a mí. En mi coche me voy, puedo ir donde quiera que y allí hay tanto que ver, siéntate junto a mí. En mi coche me voy, me abrocho el cinturón y a conducir. En mi coche me voy, puedo ir donde quiera que y allí hay tanto que ver, siéntate junto a mí. Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos en Ki-pi Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos en Kini! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos en Kini! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! No hay monstruos en nuestro hogar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!